Hablemos del outro. ¿Cuál fue el viaje? A mí me gustan los outros, pienso que son... Si tú vas a hacer un CD o un álbum, hay espacio para experimentar, o quizás soy yo que me acuerdo escuchar cosas divertidas en los CD, Eminem y eso. ¿Cuál fue la película detrás del outro? ¿Y cómo consiguieron a todos estos cabrones que se montaran incluyéndome? Era recrear en nuestra mente lo que pasó ayer en verdad. Que era que el disco salía y nos íbamos a ir en un open bar bien al garete y la cagamos de alguna manera. Y al otro día estaba todo el mundo, es como si estuviéramos chonqueando los tres y estamos recibiendo todos los mensajes de voice, de la gente que se preocupó por nosotros porque la cagamos. Y solo agradecimiento. Realmente es como... La idea original es como que podemos hacer un outro. Si por nosotros hubiese habido intro y como 18.000 interludes. Lo que pasa es que, pues, intro, pues, como que nos fuimos... Nadie nos dijo nada ni la disquera, pero nosotros nos dijimos como que, diablo, es que la primera canción del disco es la más que streamea. O sea, y por eso también la primera canción es foto de perfil que... Por eso ya no hay intro, ya no hacen intro. Porque desde que Spotify... O sea, desde la era digital ya no se hacen intro porque el primer tema es el más que van a escuchar. Y si tú pones un intro ahí de una narración o algo, un interlude, pues, vas a perder los plays. O sea, que nos fuimos el viaje del outro. Vamos a ser un outro y vamos a hacer unos agradecimientos. Pero cómo vamos a hacer unos agradecimientos creativamente. Y fue como que vamos a empezar a decirle a las personas que nos ayudaron en el disco, nuestros manejadores, a Isma, Andrés, y gente que quizás, por ejemplo, Benito. Benito, o sea, ¿cómo podíamos darle gracias a Benito? Gracias, Benito, por darle cheras de bote y hacer que la carrera de nosotros haya cogido otro giro. Sin decirlo literal, sino primero, pues, apareciendo ahí. Y de hecho yo creo que fue el primero. Y tú también, o sea, el hecho de que la gente que estuvo son, de alguna forma, gente que nos ha ayudado o influenciado, o sea, René también, puñeta. O sea, René es la razón. O otro titular era, por eso fue que también lo saqué del de Baboni, y dije, otro titular era, los Rivera le vomitaron una camisa reciente. O Carlos, digo, no, Antonio, ¿quién fue? No, fue Carlos, Carlos. Él dice que fui yo, fui yo, fui yo. Pero el primero fue Benito, el que nos envió, como que le dijimos, mera, vamos a hacer un outro, pero queremos que sea como regañándonos, porque algo pasó. Y yo creo que ni tanta instrucción le dimos. Él se inventó eso. Y de ahí cogimos y mordíamos el resto de la historia. Y le empezamos a dar instrucción a todos los demás, incluyéndote a ti. La pista es de Benito. Ah, sí. Esa pista que sale. Hice la pista. La pista es de Benito.